El director regional de Educación de Loreto, profesor Javier Iglesias Sánchez, recibió en su despacho el pasado martes 27 de enero al defensor del pueblo en Loreto, doctor Diego Reategui Renquifo, quien se mostró interesado en fortalecer el trabajo en conjunto que permita superar los múltiples inconvenientes que ha encontrado en su labor de seguimiento y vigilancia en el tema educativo por diversos lugares de la región. Bueno, en principio trasladar nuestra preocupación por una serie de problemas que a lo largo de todo el desarrollo de la labor defensorial hemos identificado a efectos de buscar receptividad en parte del sector de Educación y la Dirección Regional de Loreto y medidas, efectos de prever y prevenir y atender sobre todo estos problemas, problemas relacionados al tema de contrataciones, al tema de ausentismo de niñas, niños y adolescentes en zonas de frontera y pueblos indígenas, el tema de infraestructura educativa, el tema de matrículas, el tema de ausentismo de los docentes en algunas zonas y sobre todo también mejorar el tema de la cooperación interinstitucional. Saludamos la apertura del Director Regional de Educación a efectos de poder tratar estos temas. Nos hemos comprometido a establecer un nexo de coordinación para poder atender de manera oportuna cada problema que llegue a la Defensoría del Pueblo y con eso contribuir a que la ADREL no sea de manera recurrente y reiterativa la entidad más quejada por parte de la Defensoría en las diversas evaluaciones trimestrales que realizamos. ¿Quiere decir que ya hay algunos aspectos que se van a completar en el camino rápidamente? Sí, importantes. Hemos quedado en establecer un nexo de coordinación, uno en revisar algunos instrumentos para levantar información que le permita a la ADREL poder adoptar medidas correctivas de algunas situaciones que encontramos. Nos salvamos la apertura del Director. También hemos visto un compromiso en querer atender estos problemas y pues estamos para eso, para trabajar como colaboradores críticos del Estado. Usted ha incidido finalmente en el tema de la sensibilización a los padres de familia, en esto, en crear espacios, habló el tema del copano. Sí, es indispensable eso, ¿no? La educación no basta con mandar a los niños al colegio, ¿no? Y los padres de familia, así como todas las autoridades de las comunidades, deben involucrarse más en el proceso de la educación, ¿no? Hacer seguimiento cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, ver cómo están ellos interiorizando los conocimientos que reciben en las escuelas y, sobre todo, también fiscalizar a sus docentes, ¿no? Supervisar que el docente cumpla con las horas directivas, esté en clases, tenga un comportamiento idóneo, no incurre en una serie de faltas que finalmente van a terminar afectando la educación, ¿no? Es indispensable eso.